La lucha del pueblo de Nicaragua siempre será cívica, pese a que la policía se ha ganado un mayoritario rechazo de la ciudadanía, señala Avil Ramírez. Aquí los que han utilizado la violencia son los que sirven al gobierno de la Policía Nacional y los grupos que han creado para aniquilar la resistencia ciudadana. Lo que hubo en Masaya es lamentable, dos muchachos nicaragüenses policías, tan nicaragüenses como los otros tres víctimas de la violencia, nadie le tiene credibilidad a lo que dicen los comunicados que hace público la policía porque la han perdido totalmente. Dicen que tienen antecedentes criminales y cuando la prensa hace una investigación se da cuenta uno de que no tiene ningún antecedente penal como se demostró ayer públicamente. Entonces la policía está actuando de forma no correcta, pero más importante que eso, lo triste es la pérdida de cinco nicaragüenses por la violencia que padece nuestro país y la policía en vez de andar utilizando sus recursos para garantizar la seguridad ciudadana, lo que está haciendo es persiguiendo políticamente a quienes oponen al régimen. Aún con el nivel de represión en el país, los nicaragüenses están conscientes de que la culminación de la crisis sociopolítica no pasará por un alzamiento armado ciudadano. Cuando la olla se destape va a ser de forma pacífica, jamás puede ser a través de la violencia. Nicaragüenses estamos cansados de los 50 mil muertos que hubo en la guerra contra Somoza y de los 50 mil muertos en la guerra entre sandinistas y la resistencia nicaragüense. Ya es hora de que nos entendamos por vía pacífica. El único que puede aquí contribuir para esa solución pacífica es el señor que detenta en la actualidad la presidencia de la República, quien parece que no tiene la voluntad de hacerlo. Marcos Medina, Noticias 12.